El Paraná de las Palmas Domingo 3 de junio de 2012 Llevando el velero Tortuga a Lusario Hay barcos cargueros, pondeados Evidentemente están esperando que suba la marea Porque ayer hubo muy poca agua Es posible que no tengan agua para seguir subiendo Estos buques que en general uno los ve navegando Ahora están bloqueados Uno tras de otro La mejor condición de la marea para seguir remontando el Paraná Un día de bastante frío Hay algo de viento, arrachado Y el poco viento que hay lo tenemos de proa Así que no sirve de nada avisar las velas En este momento hicimos todo este tramo De las 7 y media que salimos del Sarandí Hasta ahora a Las Palmas donde llegamos 10.49 Y ahora bueno, nos espera la navegación hasta la tarde A donde estimo estar arribando al atardecer A las 6 de la tarde 5 y media, 6, 6 y media Aproximadamente El día es muy lindo, soleado El día de hoy es un viento y hace bastante frío Así que se siente bastante el fin ¡Suscríbete al canal!